Mi nombre es Mauricio Rodríguez Munera, soy profesor de liderazgo de las universidades Externado y Los Andes. Gracias a la República por esta invitación a compartir ideas para avanzar. Mi idea es la siguiente. En Colombia hay 15.6 millones de hogares. De ese número total, el 2.4% son hogares de ingresos altos, estrato 6. Propongo que los que pertenecemos a esa franja privilegiada aportemos un salario mínimo durante seis meses a las familias más necesitadas de Colombia, a las familias del estrato 1. Familias que hoy están sufriendo terriblemente por culpa del desempleo y de la pandemia. Serían 1.2 millones de colombianos a los que les daríamos la mano. Hay que ser solidarios. En este momento, el más difícil en materia social y económica de la historia de Colombia.